¿Y sabe quién llegó? Ya no seré más tu pañuelito El que se campa tuñando mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré No supiste a mí comprenderme Y a mi cariño lo trataste mal Si no creía solo en tus palabras Y como tonta mi amor yo te di Si yo creía solo en tus palabras Y como tonta mi amor yo te di Música Ingrato anota bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar Me llames de cualquier lugar Ingrato anota bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar Me llames de cualquier lugar Ingrato anota bien Ingrato anota bien Ingrato anota bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar Me llames de cualquier lugar Ingrato anota bien Ingrato siempre seré El número de mi celular El número de mi celular A donde vaya Esperaré Tu llamada Esperaré Anota anota bien El número de mi celular A donde vaya Esperaré Tu llamada Esperaré Anota bien Oye No No, 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 no No, 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 no